Yo tengo una gatita que se llama Romina, que así va a cumplir dos años conmigo. Es muy simpática, muy parlanchina, habla con todo el mundo, es muy consentida. Cuando la adopte era muy bebé y tenía pulgas en los ojos y en todas partes y me di cuenta que tenía que llevarla rápidamente al veterinario. La llevé y tenía la punta de su colita rota, entonces me dijo al veterinario que así la dejáramos porque iba a sufrir más y tratábamos de enderezarla. Es muy divertida, jugamos a que tenemos un show que se llama The Aromic Show donde hay entrevistas, espectáculos, música en vivo y marionetas. Pero también tiene un puesto de aguacate porque es emprendedora. Y le gusta mucho ir al baño porque cuando va al baño y hace sus necesidades, corre para todos lados y está muy feliz. Es que es The Aromic Show. Laika, disponible en App Store y Google Play. Laika.